A continuación, Mau Nieto acaba de responder y también ya tomó acciones legales en contra de Melisa La chica tendrá que pagar mucho dinero de hallarse responsable por la imagen de Mau Nieto Vean ustedes la cantidad de comentarios de apoyo que tiene, vamos a hablar acerca de eso, no se me adelanten Además, increíble, pero cierto, Katia Vlogs ya le pidió perdón a Kenya Oz por los tweets que puso en 2019 Y ella mencionó, esto es importante, que no es su manera de ser, que la gente que la conocía le decía ¿A poco tú estás tuiteando esto? Y ella hace caras como de que no fue ella Teo, sí, me acuerdo también que yo subí un video a mi canal sobre respondiendo preguntas y también ahí yo a fuego Porque era el momento pues de la polémica Vamos a hablar de eso, ahora sí, esto se puso caliente mi gente, te vas a enterar de esto y muchas cosas más en unos momentos ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Oigan, me enviaron un mensajito preguntándome, Mau, ¿viste algún código para el sorteo del iPhone 14 en el video pasado? No, no lo di porque estaba esperando ya hacer bien la página del sorteo y todo eso Recuerda que tienes que estar suscrita, suscrito y estarle dando like a los videos En unas horas ya va a estar la página arriba para que se registren con su correo Y todo eso la voy a poner en este video como comentario fijado Nada más para aclarar eso, si no lo sabías lo estamos sorteando, suscríbete, dale like Dicho esto, vamos a arrancar con esta situación Miren ustedes, aquí tenemos a Daniela Alfaro Quien dijo que Kevin Achutegui era una persona malvibrosa Y todo esto desencadenó que nos diéramos cuenta que el Team Fénix Aparentemente ya no es el Team Fénix, 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 como salían cantando Ahora somos el Team Fénix, Fénix, Fénix Pues ya está separado, ya no es Team Fénix, está Podrá ser Team Fénix, pero separado, ¿no? Bueno, OB7 no es OB7 si están separados Bueno, ya no es Team Fénix Ok, vamos directamente con lo que dijo Daniela Alfaro Y después nos vamos con lo que respondió después Kimberly Chantal, Lady Corico está Carolina Díaz y Kevin Achutegui Esto se puso cañón, mi gente Dice, ¿por qué ya no te hablas con Kevin? Este, yo no me hablo con Kevin porque la verdad no es una persona O sea, la verdad para mí Kevin, la verdad Kevin es muy chistoso Kevin antes como amigo me caía muy bien, era muy chistoso sinceramente Me hacía mucho reír, pero de repente ya empecé a ver que era muy malvibroso conmigo demasiado Entonces, no sé qué fue lo que pasó, sí, porque yo seguí cotorreando a Alex Que pues Alex antes que Kevin, Alex es mi amigo Y este, y Kevin se empezó a juntar este, en ese tiempo cuando pues esta chica me tiraba mucho Y pensaba como de que güey, o sea Y, o sea, eso no importa, ¿no? Cada quien decide grabar lo que sea Pero luego él también me empezó a tirar Y se me hizo como... Sí, iba a poner solamente un fragmento Pero es importante que vean este extracto que yo saqué de cuatro minutos Porque aquí dice todo Y yo lo enfrenté y le dije, qué güey, o sea, qué pedo, ¿por qué estás haciendo eso? Incluso lo enfrenté, este, junto con mi manager De qué güey, o sea Con Leo de la O Con Leo de la O Porque yo no me voy a andar de nada Y andar tirando en Twitter y así, o sea ¿Cuál es tu pedo conmigo? Pues porque según yo, yo no te he hecho nada Y este, y pues ya supuestamente los han arreglado y todo y así Y ahí nos arreglamos Y pues él me platicó cómo se sentía Yo también le platicé cómo me sentía Y ya, quedamos bien Y yo le dije, qué güey, lo que necesites, de verdad O sea, no te, no te, ahí, ahí O sea, como que no te encierres, pues O sea, no, no porque nosotros cotorremos a Alex Significa que no te queremos o que te odiamos O sea, sí, simplemente pues tú también, este, te alejas de nosotros Y pues, o sea, a mí no, no cooperas A seguirnos llevando, ¿no? No cooperas A seguir cotoreando Después de eso que ya nos habíamos arreglado y todo Él hace un video criticando los outfits de los Helios Y de todo el team, solo me criticó a mí ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ahí está el chismecito completo por parte de Daniel Alfaro También hizo un, pues un en vivo Porque estos son extractos de un en vivo que está haciendo Daniel Alfaro Este, en Facebook Y no me sorprende, les soy honesto Que como, pues, tiene pocos likes de cierta manera ahorita a su página de Facebook Y se está dedicando a eso, a ser en vivo en Facebook Obviamente habla de temas polémicos para jalar gente Eso, les digo, no me sorprende O sea, pues puede ser su estrategia Primero vamos a ver la respuesta que dio Kevin Achutegui a esto el día de ayer Dice, yo lleno a dar mi versión y probablemente se haga polémica Prepárense Aquí lo tenemos a Kevin Achutegui Puso ahí una cancioncita Pero, este, la cuestión es que no O sea, bueno, la única respuesta que dio La subió hace tres horas Dice, cuando defendí a alguien y después terminó hablando mal de mí No soy perfecta ¿Qué más quisiera? Ser una monedita de oro Pero no soy Yo me equivoco O sea, eso va obviamente para Daniel Alfaro Por su parte También Kimberly Chantal puso el siguiente tuit ¿Qué chistoso es la gente? Hablan bien mal de alguien Y luego ahí andan chup Tidotes en su casa Luego andan llorando para que uno les hable Y los trate como si nada pasara Fuera esa gente doble cara Si así hablan de ellos ¿Cómo hablarán de ti? En tu ausencia Dando a entender que Si así hablan de ti en un en vivo ¿Cómo hablarán de ti? Pues en privado Y después puso esto reciente Hace 16 horas Ya no tengo energía para estar salvando amistades Ni relaciones Solo tengo energía para salvarme a mí misma Fíjate, muy cierto Por su parte Carolina Díaz también puso Ya me enteré del chisme Sorry He estado ocupada viajando a Pueltolico, Nueva York Yendo al concierto de Bad Bunny Viajando en su avión privado Y saliendo en el Times Square Pero pasa en tu vida La necesitas Y también le tiró la Daniel Alfaro Tu tía Dani Le tiró a la Lupita Naya ¿Cómo ven? Este chisme está bueno Déjenme le tomo aquí Daniel Alfaro y sus enemigos De hecho toma así Toma como un cafecito frío Por eso me lo traje En representación de cómo le hace ella Y hace así como Te viene chisma Para seguidores en mi página de Facebook Así Pero bueno Pues sí El día de ayer Complementó hablando de esto En su Facebook Y la gente le dijo No, también la Lupita Naya Que es esta chica Por si no sabes Tiene 7 millones en TikTok Es la nueva chica Badabum por así decirlo Que la Lupita Naya te tiró Y no es cierto Según yo no era cierto Y la Daniel Alfaro Dijo lo siguiente De la Lupita Naya De que la Lupita Habló de ti Kim Chantal Y que un buen rostro Y que dijo Yo a la Lupita Cuando entró Alex de empresa Yo le abrí las puertas De mi casa Pero la verdad Sentía que no sacaba Su personalidad al 100% Entonces no sabía Si confiar en ella Porque dijo Que detrás de cámara Eres otra persona Pues creo que A Lupita No le conviene Decir eso Ella tiene también Cola que le pisen Todos en la empresa Sabíamos que onda Ahí damas y caballeros Vamos a pasar a otras noticias Completamente diferentes Este noticiero Está lleno de noticias Importantes Normalmente Siempre agarro Una noticia importante Para el título La importante del noticiero Y las demás son X Aquí este noticiero Está lleno de notas importantes Katia Vlogs En este podcast Que vamos a ver a continuación Porque a mi no me gustan Los extractos de TikTok Porque siento como que Le faltan cosas No te dicen la verdad completa En este podcast Hablo de Kenya Oz Y vamos a ello Vamos a reaccionar Y a comentarlo No de un TikTok Sino del video original De hecho ya es nueve tendencias En videos Esto Vamos al play Y no hay por donde hacerse Y yo sé que tú Tuviste una Pues una polémica En redes sociales Este Y de ahí Tú me lo dijiste Marcó como que Tu vida No sé si nos Si se puede tocar el tema O si no se puede tocar No, si se puede Cómo no Échale chingar Eso, eso Bien Marcó Sí, sí marcó una parte Porque fue algo Fue algo fuerte Fue algo que estuvo En todas las plataformas digitales Ahora sí, ¿no? Twitter En todos lados En YouTube También mire videos Más que nada En Twitter Sí, ahí estuvo fuerte ¿Cómo fue? A ver, suelta No, pues fue una polémica Ahí de 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 una De poderes, ¿no? De Entre dos personas Entre dos personas Ojo con lo que está diciendo Una lucha de poderes Entre dos personas Cada palabra importa Porque es lo que está Arrojando El subconsciente De Katia Blocks Fue una bronca Y ni siquiera Está metiéndola a Kimberly Y ella que estuvo ahí Adentro del crew Está diciendo Entre Juan y Kenia No está metiendo Ni a la Kimberly Ni a nadie más Y bueno Pero Pues tú sabes que cuando Tienes Cuando tú ¿Cómo se le dice? Defiendes a A tu gente, ¿no? No te pongas nerviosa Katia No te pongas nerviosa Tengo que Tengo que Espérate, espérate Se empezó a paniquir Te empezó la madre Tengo que ser muy cuidadosa Con lo que digan en esto Porque Nunca se sabe Pues ¿Por qué? No te preocupes Aquí va a salir Lo que tú quieras Que diga Así que habla con confianza O sea, porque dicen Tengo que ser muy cuidadosa Con lo que diga Pero ¿Por qué? O sea, ¿qué tema hay tan fuerte? O sea, di el nombre Total sabemos quién es Pero Me imagino que fue algo Que escribiste O algo que ¿Cómo estuvo? Pues o sea, la gente tiene Es más, tus fans saben De qué estás hablando Yo tenía 17, 18 años En aquel Entonces Yo creo que Ya O sea Yo siento que Uno crece, ¿no? Y la mentalidad Y todo cambia Entonces Yo me Yo me arrepiento Yo me arrepiento De eso que Que sucedió Y Por ejemplo, ahorita Yo no lo haría Yo no lo haría Porque Es algo que Muy bien, Katia La verdad Hay que decirlo Un aplauso a Katia Porque es de sabios Cambiar de opinión Y mucha gente que Y no solamente de Juan No quiero ponerlo siempre de ejemplo Mucha gente cuando Comete un error Tiene miedo como Bueno, pudo haber tenido miedo Katia De que no Pues es que Juan ¿Qué va a decir? De que diga esto De que cometí un error De que me arrepiento Te voy a decir algo Katia Se necesita mucho valor Para lo que hiciste Y hay un dicho que dice Es de sabios Cambiar de opinión La verdad Nos muestra madurez Algo muy Muy bajo Podría ser Podría decir Te voy a preguntar Con toda Así Al buche Me voy a ir Como dice Este ¿Tú crees que fue entonces Que actuaste Por inmadurez Porque estabas pequeña Porque te dejó llevar El impulso Porque te manipularon ¿Por qué fue en realidad? Te manipularon Y sonrió ¿Vieron la microexpresión? Sonrió ahí Que tú escribiste eso O no sé si tú lo hubieras escrito O que no haya escrito O sea, debería de regresar Bueno, si quieren Regrésenle Cuando dice Te manipularon ¿Vieron la microexpresión de Katia? ¡Ojo ahí! A mí no me gusta Meterme en problemas Ni andar ahí De que Criticando gente Ni hablar mal De las personas Yo soy muy La gente que me conoce Sabe que yo soy muy tranquila Entonces Que yo estoy en lo mío Que yo vivo mi vida Que Hasta ¿Cómo se le llama? Cuando Que pase lo que tenga que pasar Exacto pues Entonces yo creo que me dejé llevar Me dejé llevar Por Por el impulso De que El momento De que Voy por todo ¿Por qué? Porque es mi Porque es mi Mi gente Porque es mi gente Y Hay que ir a Por lealtad Por respeto En ese momento Como que tú defendiste A un amigo tuyo Y lo haría Lo haría de nuevo A este amigo A mi amigo Lo haría Pero creo que Fue una Inmadurez A lo mejor era Ahora En la actualidad Tú a lo mejor Lo defendieras Pero no públicamente A lo mejor Te pusieras de su lado Pero no escribirías Algo No Ya dice que no Algo así como Esos Ya no Voy a hablar al chile Algo como Esos tweets No lo haría Si estuvieron Muy pesados Sí pues por ahí Yo la verdad Porque yo no sé Del tema No sé Que escribiste La gente que sabe Que me conoce Me pregunta Oye De verdad Si tú lo escribiste Porque hay gente Que me conoce Y sabe que Es de verdad Que tú lo escribiste O te lo andan escribiendo Por ahí Katia Andan ahí A ver déjame Pongo este tweet Que no soy así Entonces Yo pues ¿Qué te puedo decir? Ustedes lo están viendo Ustedes lo están viendo Pues hay que nos escriba La gente Que piensa Que si Y los tweets Pueden estar ahí Si piensan que fue la Katia Si los tweets Están en internet Yo los eliminé Y hay videos Y me acuerdo también Que yo subí un video A mi canal Sobre respondiendo preguntas Y también Ahí yo A fuego Porque era el momento Pues de De la polémica Tú sabes Tienes que aprovechar En ese momento De que hablar de eso Y vámonos Sobre todo Escucharon O sea Esto yo no lo estoy diciendo Lo está diciendo Katia Es que al momento Ustedes saben Que cuando hay polémica Hay que aprovechar el momento De que escuela viene Con todo Y yo recibí mucho hate Feo Feo De parte de De un fandom Pues de De la otra persona Después nos dice O sea Lo puse bastante De este clip Porque es necesario Saber todo O sea Todo lo que dice Y también dice Que perdió Campañas Perdió cosas Oportunidades de negocios Por esa imagen Que ella tenía Entonces pues está Bastante interesante Pues este tema Ahora vamos a hablar Acerca de este TikTok que se hizo Bastante viral Que dice lo siguiente Aquí ponen a Kenya Y a Eli Blancarte La nueva promesa musical Eli Blancarte Comentó en un live Que ella no tiene Ningún problema Con la cantante Pop Kenya Oz Pero en su contrato Decía que se le prohibía Cualquier contacto Con la cantante Como ven Hasta mi voz De locutor Y dice este TikTok Que en un live Esta Eli Blancarte Dijo que No tiene nada Contra de Kenya Pero en el contrato Decía que no podía Hablar con Kenya Ahora este es un chisme Esto no está confirmado Yo busqué Yo no solamente Ah me lo mandan Ahí por insta Por mensajito Ya saben Yo investigo Y no encontré live Entonces este si es un chisme No sabemos si es verdad o no No lo dudaría Pero no dudaría Que pasara eso Pero es un chisme Y ahí vamos a pasar Noticias Keninis Porque yo hablé Acerca del video musical Que hizo con Hash Y yo dije ¿A qué se refieren? De que hubo una Una referencia A Mario Barrón Dicen que hubo una referencia Dice referencia de Kenya En la nueva canción de Hash Aquí tenemos Como está Creo que es en el roast Con Mario No valió la pena Estar toda la noche entera Con alguien que le falta un par Ahí tenemos eso Y es la escena Según esto es por la escena Por cómo está grabada De que tenemos un nombre Por acá Es un rumor Yo no creo que tenga Nada que ver Se los voy a decir O sea Porque no lo está tomando así No es literalmente La misma escena Y pues como La canción habla De relaciones amorosas Pues puede ser una Coincidencia Vamos a pasar a otras noticias Vamos a pasar A hablar acerca de Dallas Ya que subió Un video a Estardios El día de ayer También se hizo tendencia Donde admitió Lo que yo les mostré En otros noticieros Y también en mi TikTok Que si hay unas conversaciones Con una chica Pero esta chica Tiene más de 18 años Entonces la razón O sea Si tú tuviste una conversación Con alguien famoso Eres mayor de edad Y no te hizo nada malo El que tú expongas Esas conversaciones Que las saques Pues solamente nos habla De que quieres Pues seguidores Quieres la atención De la gente Entonces Dallas En ese video Que subió a Estardios Pide a la gente Que si conoce Donde vive esta chica Que se lo pasen Porque él va a tomar Acciones legales También habla acerca De lo de Lizzy P Que fue como El titular de ese entonces De esa noticia Cuando salió la conversación Que él negó El tener una relación De noviazgo Con Lizzy P Y él nos dijo Que como ustedes saben Él no cree en las relaciones Que por eso dice Que Lizzy no es su novia Porque Dice Es mi problema Como yo me refiero A mis seres queridos Lizzy es una gran amiga Somos mejores amigos Y tiene la pinta De que será así Toda la vida Entonces Para las personas Que siguen a Dallas Hace tiempo Pues ya saben Que esto es cierto Él no cree en las relaciones Formales Si está con Lizzy P No la llama novia Porque no cree en eso De las relaciones Dice que se llevan muy bien Y que le cuenta todo a Lizzy Entonces Esto que salió De la conversación De Instagram Lizzy ya lo sabía No es algo nuevo Para ella También dice Que esta chica Que ya hablamos En el video anterior Cuando se hizo viral Todo esto Dice que también Borró mensajes De la conversación Para acomodarlo A su conveniencia Que ella había dicho Que iba a ver Como le hacía con su novio Para ella volar a Europa Donde están Dallas y Lizzy Y hacer esa cosa De ya saben Cuéntale Un, dos, tres Entonces tenemos Esa información Vamos a pasar A otras noticias Porque la divasa Está buscando a su mamá Ella publicó un video Que ya casi alcanza El millón de vistas Donde nos cuenta Que su mamá Pues no encuentra a su mamá ¿Qué pasó? Les resumo esto Y vamos a comentarlo Pues como ustedes saben La divasa y su mamá Estaban como que arreglando Las cosas hace unos días Sin embargo La mamá de la divasa Dijo que se viera a los cabos Que porque la habían invitado A una campaña Ustedes no saben Yo les tengo que contar Ay Bueno Yo esto lo voy a decir Normal Serio No voy a intentar ser cómica Porque de verdad Coño estoy arrecha Porque estoy preocupada Porque mi mamá no aparece Tengo una semana Que yo no la veo Porque ella se va de mi casa Mi mamá tenía un viaje Para los cabos Entonces Ese viaje a los cabos Yo siempre lo noté Marica como raro Tenemos que recordar Que mi mamá Está visitándome Aquí en México Ella me llega con un cuento De que ella se va para los cabos Porque ella la iban a invitar Todo Y después de eso Pedro la divasa Nos cuenta Que le había dado Una extensión De su tarjeta American Express A su mamá Y que había muchísimos cargos En una semana De 15 mil pesos Y que le dijo Mamá ¿Cómo estás gastando 15 mil pesos de la semana? Y la mamá dijo Ah es que le presté A mi asistente la tarjeta Y la divasa dijo ¿Cómo puede ser eso? Que le prestes la tarjeta A tu asistente Eso está mal Entonces la divasa La canceló Y su mamá Le aplicó el ghosting El sabes que Desaparezco No te hablo Me meto en mi estado de cuenta Yo estoy viendo Que es en lo que está gastando Mi mamá No son cosas exageradas Pero ella quiere tener Un estilo de vida Uberse 400 pesos Cada tres días De mil pesos Yo entiendo Ella quiere tener Un estilo de vida Parecido al mío Pero a mí lo que me sorprendió Eso es en resumen Los 20 minutos de video Pero a mí lo que me sorprendió Es esto Vamos a verlo Porque pues aparentemente La mamá de la divasa Le está haciendo magia O algo así Y eso Si me molesta mucho Porque Pues Pedro es un buen niño Es un buen hijo Ha hecho lo mejor que puede Con su mamá Pero yo cuando veo el video Parece que Que es su hija O sea hay muchos hijos Que parece que sus papás Son hijos O sea De que hacen cosas mal De que le prestan la tarjeta A no sé quién O sea parece que la divasa Es el padre de su madre Mi mamá Entonces yo estoy limpiando aquí Por detrás de aquí Y me encuentro este papel Dime tú Un papel horroroso Esto es como una firma mía Y tiene escrito Que esta es la letra de ella Como cosas muy raras O sea tiene mi firma Y entonces está un círculo rojo Y un gancho Así como que si me fuesen a colgar ¿Será que me están haciendo brujería? Marica Voy a estar preocupada Mi mamá me está haciendo brujería ¿O qué es esto? Yo no le entiendo mucho A la letra de ella Ojo con lo que dice Esto me parece burla Esto es ya problema Aquí dice Manifiesto mi voluntad Y domino Sobre todos los que me rodean Y se encuentran lejos de mí A mí eso me parece burla Mi voluntad es dominante Hago mi voluntad Sobre todos los que me rodean Y les impongo mis deseos La persona magnética Tiene el poder de influir En el público En el grado de magnetismo Que tienen Opera desde Empezó a hacer Decretos La señora Para manipular A su familia Yo con esto ya no puedo Yo con esto ya no puedo Todavía La divasa de buena onda Puede depositarle dinero Un soriano a su mamá Para que tuviera dinero Porque dice Es que está en México No sé dónde está ¿Qué tal si no tiene dinero? No la verdad es que Muy malo O sea No puedo creer que esto esté pasando Hasta he pensado que Esto puede ser un Experimento social O que esté planeado Como una serie Porque una chica me envió Un mensaje de mí A lo que está publicando La mamá de la divasa En su Facebook personal Está tranquila No está pasando nada Pero bueno Pónganme ustedes En los comentarios Qué opinan Vamos a pasar con otras noticias Rápidamente Porque como les dije Al inicio del video Mau Nieto Ya respondió Bueno Lo que dice en ese video Es que está bien Que hagan este tipo de reportes Que alcen la voz La gente Como lo han sido Muchas mujeres Y muchos hombres también Pero dice que también Tiene que haber un control De que oye Pues cualquier persona Llega en redes sociales En Twitter Dice Me pasó esto Sin pruebas Y cree Que estamos en la época medieval Que tú señalas a alguien Me hizo eso Bruja No sé qué Y que parece la época medieval ¿Me entiendes? Ahorita Hay instituciones Donde tú aportas las pruebas Y se va a acabar Un proceso de investigación Y se llega A un punto Pero pues los pasados años Pasó con muchísimas personas Que la señalaban Y mientras investigaba Perdían su trabajo Está cañón Como Johnny Depp Y obviamente No se respetaba La presunción de inocencia Porque había gente Que pues mentía Existe O sea Somos humanos Si somos mujeres Somos hombres Pero somos humanos Y los humanos Ya seas mujer o hombre Hay gente que dice la verdad Gente que miente Hay gente que es buena onda Hay gente que es mala onda Bueno Y también él nos dice Que pues obviamente Como le afectó su imagen Ya tomó acciones legales O sea Se hace que esta chica Melisa Purs De resultar responsable Va a tener que pagarle Una plata A Mau Nieto Y si Mau Nieto Tiene la razón Ojalá que esto sirva de ejemplo Para que no haya personas Que crean que pueden estar Poniendo lo que sea en Twitter Afectando a las demás personas Sin repercusión alguna Melisa Purs Puso el siguiente tweet Es su respuesta Como que si me andaría Cayendo bien una reta De Smash ahorita O sea como que ignorando Lo que Mau Nieto Acaba de publicar Que se hizo Trading Topic Obviamente limitó Los tweets Pues no es Smash Pero ya tienes una reta En los juzgados Le ponen por acá Y vean ustedes Todas las personas Que están apoyando a Mau Nieto Tenemos a Saskia Niño Esto me sorprendió Una chica que ayuda A las mujeres Está apoyando a Mau Nieto Eso mi Mau La verdad por delante Es Lobotzki Abrazo Te quiero mucho Ricardo me dijo Te quiero amigo Alex Tienda Abrazo Mau Chumel Torres Te quiero amigo Verás que todo se va a resolver Aquí ando cerca siempre Mijo Juka Ojalá todo se resuelva Tao Betancourt Ánimo Mau Juan Bertó Que pronto se haga justicia También el Adrián Marcelo Por acá Ánimo Mau Que pase todo esto rápido Y también esto nos pone A pensar un poco De cuando suceden Este tipo de cosas Las personas cercanas A este tipo de personas Bueno a las personas Saben como eres realmente O sea Tu no puedes ocultarle Tu forma de ser A tus amigos Entonces Cuando pasó lo de Ricardo Obviamente nadie sacó Salió a defenderlo Porque sabían Como era Ricardo En este caso La gente sabe Como es Mau Nieto Hubo gente Que estuvo ahí presente En el lugar De esto Del stand Y hay personas Que saben Lo que realmente pasó Y vamos a pasar A otras noticias La verdad positivas Me gusta dar Este tipo de noticias Ya que Un grupo de chicas Feministas En un grupo de Facebook Pidió que si Jerry Moa Podía pagarle Una cirugía Reconstructiva de nariz A una chica Que pues Lamentablemente Pues quedó mal Por unas cosas Que no podemos decir Aquí en YouTube ¿Por qué? ¿Por qué salió esto? Porque Jerry Moa Había dicho en sus redes sociales Que iba a rifar Una cirugía estética Para alguna de sus seguidoras Y este grupo de feministas Salió a decir Oye Jerry Moa Estaría increíble Que ayudarás a esta chica Que pues quedó mal De su nariz Y Jerry Moa Le dijo que sí Entonces un aplauso A Jerry Moa Por esa buena acción La verdad Que bonito Y la última noticia Que tenemos De este noticiero Me han estado llegando Muchos mensajes Acerca de Lisbeth Rodríguez Diciéndome Mau ya viste que Salieron algunos videos Por ahí Salieron algunas fotos De Lisbeth Rodríguez Pues la verdad Lo que pasó Es que Lisbeth Rodríguez Por lo que yo he visto Abrió su OF Entonces ahí la cuestión Como abrió su OF Ya ustedes saben Qué significa su página Donde vende Ese tipo de contenido No es que La hayan sacado por ahí Eso no es que sea filtrado Es que ella tiene Su página de eso Ya estás informada Informada acerca Del último que está sucediendo Aconteciendo en redes sociales Así los quiero mucho Nos vemos la próxima